Música Bueno, bueno mi gente, bienvenido a otro videito más corto ahí para el canal Un día menos para el año, nos encontramos en el río Subcania Aquí en York, entre York y Lancaster en Persimania Anteriormente yo había hecho un video, está en mi canal de la hidroeléctrica Este río contiene con varias represas que nos provee luz O sea, un río muy 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 potente Y en uso, que se usa para crear energía Hoy estamos en esta, esta es pequeña, no tanto Pero más abajo hay otra más grandecita Que aquella genera energía, creo que hasta de 450.000 a 500.000 megavatios Una cosa increíble En el video, os mostraré más adelante esas represas Pero vamos a ver esta hoy, así que acompáñame Bueno, aquí tenemos como si fuera un mapa, una leyenda Nosotros nos encontramos aquí Este es el río Como pueden ver, está un poco bojoso Ahí le va Como pueden ver, está ahí O sea que está aquí Vamos a ver qué se ve por aquí Porque esta es parte de la G-Presa Y es que divide el río Es el mismo río, pero está dividido para acá Porque genera energía Un área y el otro sigue normal Bueno, ya Está la entrada Vieron como un parquecito ahí Para que vengan a divertirse los niños Y miren aquí, ve Ahí llegamos Como pueden ver, está allá No podemos pasar Podemos llegar hasta aquí Como pueden ver Vamos a ver cómo les explico Este es el río completo Y aquí allá Este río contiene casi una milla De ancho Entonces Aquí arriba, pues Llega hasta aquí Y aquí hay una G-Presa Que a través de turbinas Hace la energía Y si arriba, pues Como si crece bastante Pues tiene aquella área Que está dividida Y por allá Sigue normal Por aquí cogieron un trecho Hicieron una G-Presa ¿Ves? Ponerla ahí Como pueden ver Y por aquí Genera energía Hacia turbinas Que van hacia ese Hacia ese Damm O G-Presa Como pueden ver La ingeniería, ¿verdad? De la Hidroeléctrica Este río es muy potente Y le están sacando provecho Y si continuamos por aquí Aquí está Las vi el tren Miren 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 que tenemos Allá al fondo A lo último de atrás Es una planta nuclear Mi gente, miren A ver si se aprecian bien Bien en el video, ¿verdad? Miren Parte de las turbinas Que se usará para ello Eso da vuelta A ver si el agua le da La presión Y da vuelta Generando energía Para una bobina Y es que esa es la energía Para el pueblo Pero miren mi gente Allá atrás está La planta nuclear En mi canal Hay un videíto corto Porque Obviamente Desde la calle se grabó Porque no se puede entrar ¿Verdad? Para allá adentro Pero se ve más o menos Por fuera Ahí está Así que miren Vamos a ir Miren 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 Como pueden ver Es un canal Que hicieron Bien largo Así ya Y si notan El río Está más El río Es completo Si logran ver Dividieron un poco El río Por acá Donde coja más agua Para entonces Aprovecharla Y que haga energía ¿Verdad? Como pueden ver Ahí está la planta nuclear Y este es el río Un río bien productivo ¿Verdad? Para energía Lo aprovecharon Y Así que Vamos viendo Mi gente Bueno Por aquí Vamos a continuar Por aquí Esto parece Con Un río Donde otro río Se conecta Otro río Y si Si bajamos Por este Caminito Vamos a ver Algo bien Algo bien lindo Mi gente Se��만 ce Seguimos ¿Qué? La ¿Qué? Su No Yo Lo No 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 Ni No Ni No 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 bueno mi gente está abierta esa compuerta básicamente eso no es lo que genera la energía van por el otro lado, el frente pero esa compuerta está abierta por el nivel tienen que mantener un nivel que si se sube de más puede provocar daño y tienen que mantenerlo ahí bajito por eso esa compuerta está abierta para mantener ese nivel ya si baja demasiado pues ya la cejarán y vuelve el nivel a su normalidad y si se pasa pues vuelven y la abren eso se trata también pero lo que crea las turbinas de energía están hacia allá al frente, no podemos verlo porque no puedo pasar para allá tampoco lo voy a mojar y por allá tampoco permiten así que pues básicamente esta es una pequeñita represa verdad que genera energía más abajo hay otras que estará en el video más adelante a que ya produce mucho más y es más grande vamos a ver y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video